¡Qué impactante el caso de Rusia! Vladimir Putin decretó este jueves que abril será el mes de azueto con derecho a sueldo en Rusia. Todo para frenar el avance de la pandemia de coronavirus. En su segunda intervención en cadena nacional, en poco más de una semana, el presidente ruso aseguró que la amenaza persiste y por eso decretó la medida y ordenó también que se mantengan los salarios, además de las tiendas de alimentos, las farmacias, los establecimientos médicos y otros comercios con productos de primera necesidad pueden permanecer abiertos. Cada región podrá determinar qué empresas y organizaciones pueden funcionar. En Moscú, la capital del país, decidió prorrogar por su parte las medidas de confinamiento hasta el 1 de mayo.